El Centro Médico Zenit Hospital de Estepona será el primero en implantar el método Focalix, una técnica pionera para la detección y el tratamiento focal del cáncer de próstata, que combina las dos principales técnicas de imagen para su detección. La presentación de Focalix tuvo lugar en el Hotel Kempinski con la participación del alcalde de Estepona, el gerente de Zenit Hospital y el director médico de Focalix en España. Este nuevo método ofrece una mayor resolución en la visualización del tumor frente a la biopsia tradicional, ello aporta ventajas al paciente al minimizar los efectos secundarios en su tratamiento, a la vez que reduce los costes hospitalarios. Demostrando que el tratamiento casi ambulatorio de estas técnicas permiten, lógicamente, minimizar los efectos secundarios y con ello los tiempos hospitalarios, redundando, por tanto, en los costes sanitarios de estancias hospitalarias. El objetivo de Focalix es optimizar el diagnóstico del cáncer de próstata. Durante años se ha diagnosticado sin ver el tumor, aunque ahora con esta técnica puede ser visionado con gran exactitud al fusionar la resonancia magnética con la ecografía. Una mayor precisión que permite un mejor tratamiento focal del tumor. Implementamos este nuevo sistema de biopsia que lo que hace es tratar de fusionar. Este término fusión hace referencia a la fusión entre la imagen de la resonancia magnética y la imagen de la ecografía. El alcalde de Estepona, José María García Urbano, presidió el encuentro y agradeció a este centro médico su aportación a la sociedad esteponera y la colaboración que mantiene con el ayuntamiento. Es una clínica que desde el primer momento tuvo una gran acogida en la ciudad, que suplió otras carencias sanitarias y que en este momento es un complemento a lo que ya existe, pero también a lo que viene. Gracias al convenio entre ambas entidades, los ciudadanos de Estepona pueden someterse a pruebas de detección del cáncer de próstata y del cáncer ginecológico en Zenit Hospital, que además patrocina habitualmente eventos culturales en la ciudad. El alcalde agradeció a los responsables de Focalix el haber elegido Estepona para presentar este método innovador y recordó que el ayuntamiento mantiene su ofrecimiento de ceder gratuitamente suelos para la construcción de nuevos centros sanitarios en el municipio. El tema sanitario siempre ha sido una prioridad en el compromiso de esta corporación y prueba de ello es que seguimos ofreciendo a cualquier empresa, a cualquier centro hospitalario, a cualquiera que tenga interés en invertir en temas de salud o sanidad en la zona, el ayuntamiento pone a disposición de manera gratuita el suelo, los terrenos que para esto se necesiten. Zenit Hospital en Estepona será el primer centro en ofrecer a sus usuarios esta innovadora técnica Focalix.